Me escapé Pará, pará amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami Perreando en la pared, contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared, contra la pared Y los totos empezaron a llover Uy, tiene un culito que toma El de normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía mal Escapé de mi señora solo para te perrear No soy playero, el can que te lo lleno Un mañana enero y te chido primero Te soy sincero, ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te Te, 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 te lo voy, te lo voy En el te lo, te lo, te lo, te lo voy Mami, te, 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 te lo voy Te lo voy, en el te lo, te lo, te lo, te lo voy Mira la Toxi, ¿qué pasa? Atrevido y maleducado Dice que le gustan los turros que te han ganado Tu marido está requebrado Te fuiste conmigo porque yo sé que te gustan Que tengo un corte rocho bacano, la jarra en la mano Va a ponerte linda que esta noche no vamos Ni Gucci, ni Prada, ningún Ferragamo Un conjunto de turros y vacilamos colombianos Te pareco feo Hasta que saco la motora El escape suena a todas horas Te gustan pilotos, te gustan las pistolas La mecha flama que combina con tu cola Me roba tu guau, mentira viene sola Tra, 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 pa' que, pa' que tenga Tra, 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 pa' que, pa' que tenga Tra, tra, me le fui por detrás Tra, tra, me le fui por detrás Estás escuchando el sonido de Franco No, 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 no